El Maestro José María Peñalanda 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 Exactamente. No había edificios. Una casa de Texas, grande, ¿no? Es decir, tipo, la casa de Texas. Casa, correcto, correcto. Entonces, donde tú veas aquí, moderno, eso antes era, eso fue un chiquillo. Bueno, recordemos que la primera ciudad en Colombia fundada fue Santa Parta, pero Bogotá también es colonial, sobre todo la parte de la cartelaria hacia arriba. San Vectorino. Bueno, toda esta parte. Es decir, la música en Bogotá se gestó, fue en esos años 20, 30, 40, donde estamos abordando este documental, se generó, fue aquí en el corazón, en el centro de la capital de la República. Entonces, vamos a hacer unas tomitas para recordar al caudillo, o Jorge Elías de Gaitán, que tuvo que ver también con el cambio de la música en Colombia. Bueno, aquí observamos, en este edificio que observan acá, amigos, aquí fue justamente, dicen que fue asesinado acá, a la una y cinco de la tarde, en este momento, en este sitio exacto. Miren, acá hay unas placas de conmemoración, 9 de abril del año 1948, justo el año que muchos hernudos viajó a Medellín con sus quejas. Listo, entonces, aquí vemos, acerquémonos acá, por favor. Entonces, miren acá, López Miquelsen, Manuel Zapata Olivella, Gloria Gaitán, la hija de Gaitán. En fin, Gaitán fue uno de los grandes personajes de la historia de Colombia. Miren acá. Entonces, esto cambió la vida del país, sin duda. Esto fue un acontecimiento histórico para la vida de Bogotá y del país. Jorge Elías de Gaitán, el caudillo. Sí, esta edificación no fue el resultado del 9 de abril, ¿no? Aquí, después de los acontecimientos de Gaitán, aquí había un café. Café, el gato negro. Sí. Entonces, ese gato negro desapareció hace más o menos como 20 años para darle origen a este... Muy buen dato. Entonces, pero justo aquí, al parecer, era la oficina del caudillo liberal y fue asesinado acá, acá en este pasillo. Sí, y ya aquí al fondo vemos hoy en día el edificio del Banco de la República, que en los años ya lo vamos a mencionar. Fue ahí, estuvo ubicado el famoso Hotel Granada. Maestro Martín, cuéntenos usted que conoce todos esos sitios. ¿Qué nos quiere decir acerca de esta famosa Plaza de Bolívar, el corazón de la República? Bueno, es que en la década del 50, la Plaza de Bolívar era un lugar muy bonito, un sitio de encuentro donde había muchos jardines con las flores tradicionales de Bogotá, como eran las azucenas, los claveles, unos pinos, las hortensias. Pero a partir de 1960 le pasó a la Plaza de Bolívar de Bogotá como a las plazas de Bolívar de nuestro país. Y un genio le dio por cementar. Se perdió la naturaleza, ahí empezamos a destruir la botánica, las flores, los árboles y ahora nos estamos dando un golpe de pecho por eso. Aquí pasaba el tranvía, el tranvía pasaba por acá. ¡Gracias! Entonces, los invito para que hagamos un tour por aquí. No dijiste nada de Odeon. Es que vamos ahí. Bueno, listo amigos, bienvenidos. Teatro Faenza. Claro que está el Teatro Faenza. Bueno, agradecimientos a la Universidad Central. Bueno, acá, aquí está la Universidad Central. Sí. Celebramos 100 años de historia y de cultura en el corazón de Bogotá. Bueno, Teatro Faenza, Teatro de la Paz. 1924, 2024. Miren acá, amigos. Entonces, esto es del 1924. En 1924 se presentó el grupo Trío Matamoros de Cuba. Bueno, esto es una reliquia de Bogotá. Miren esto. Restauramos el patrimonio histórico cultural desde el corazón de Bogotá. Bueno, entonces, hay que resaltar la labor de la Universidad Central. Yo estuve trabajando aquí como director de orquesta hace muchos años. Entonces, muy bien. Muy bien.